¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Siguiente trabajo! ¡Excelente! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Rube! ¡Muy bien! ¡Rube! ¡Excelente partido México! Disparando... En bastantes, inclusive en los mundiales donde hay 50 países siempre nos tocaba México-Venezuela. Pero ese es rico, eso es chévere, tenemos una buena amistad, en el campo somos rivales, pero afuera somos buenas amigas y siempre apoyando a los latinos. ¡Rube! ¡Muy bien! ¡Toro! ¡El equipo de Colombia resultado no oficial! Sí, no, mis compañeros lo hicieron extraordinario, tengo mucha confianza en ellos y sé que podemos lograr muchas cosas en el futuro. ¡Ellos son los protagonistas, hombre! ¡Acá miren todos acá, por favor! ¡Un día así con la premiación de Colombia! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! Gracias.